no te vayas a caer ¿estás filmando con él? no ¿estás filmando? ¿estás filmando? ¿estás filmando? ¡Gracias! Creo que me regañó la viejita. ¿Cuál? La judía. You feel me... You feel me dijo... ¿Cómo? Me dijo que si te estoy firmando. ¿Qué? La judía. ¿A mí? ¿Si me estás firmando? ¿Por qué? Me dije no. Y ya. No sé. No sé.